AMLO defiende su política económica con cita del Papa Francisco. Al citar una frase del Papa Francisco en la que refiere que defender al pueblo no es ser comunista, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los conservadores a leer los pronunciamientos del líder religioso. Tras defender su premisa de atender primordialmente a la población más necesitada, subrayó que la política económica de su gobierno ha permitido un incremento en las reservas internacionales del país. En su conferencia de prensa matutina de este miércoles realizada en Culiacán, Sinaloa, el jefe del Ejecutivo señaló que en el sector agropecuario prevalece una polémica sobre el por qué se atiende más a un tipo de productor que a otro, y aclaró que su administración apoya a todos, pero da preferencia a los pequeños ejidatarios. Tras explicar que el gobierno federal destinará 1.600 millones de pesos para subsidios del campo en Sinaloa, lo que beneficiará tanto a pequeños como medianos y grandes productores en esa entidad, afirmó que por este pensamiento hay algunos que dicen que estamos estableciendo el comunismo. Sostuvo que el Papa Francisco, a quien calificó como líder espiritual y mundial de primer orden, se ha referido a este tema. Ojalá y lo lean los conservadores de México, defender al pobre no es ser comunista, es el centro del evangelio, expresó al citar una declaración del Papa. Además recordó que en su visita a México en 2016, el líder religioso abordó en sus homilías temas de la problemática social, a las cuales llamó a escuchar. En dicha ocasión, dijo, habló de la pobreza y desigualdad de los jóvenes, de las mujeres y los derechos humanos. Ya tenemos que aceptar que vivimos una etapa nueva, que vamos hacia una transformación, que no se puede estar pensando de la misma forma. Entiendo que hay quienes se ven afectados sus intereses, pero ya no podíamos seguir como estábamos. Ya no podía seguir el gobierno secuestrado, al servicio de una minoría, dándole espalda al pueblo, agregó el mandatario. Expuso que gracias a las políticas implementadas por su administración, estamos saliendo y vamos a poder enfrentar la pandemia, aunque señaló que se vive una difícil situación por la emergencia sanitaria por COVID-19. Recalcó que recientemente el Banco de México anunció que las reservas internacionales se elevaron a 192 mil millones de dólares. Debido al combate a la corrupción y la impunidad, se puede garantizar la disponibilidad de camas hospitalarias y medicamentos, concluyó el presidente. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, respetar a todos, gobernar para todos, pero darle preferencia a la gente más necesitada. Darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Eso tiene que ver con todas las doctrinas de la humanidad. Fíjense que por este pensamiento hay algunos que dicen que estamos estableciendo el comunismo. Es interesante este tema, porque incluso se lo atribuyen a un eclesiástico mexicano, que no sé si sea cierto que haya dicho eso, que íbamos nosotros a establecer en México el comunismo. A mí me agrada mucho el pensamiento del Papa Francisco. Es un papa excepcional. No puedo decir lo mismo de todos, también lo expreso con mucho respeto. Papa Francisco es un dirigente espiritual mundial de primer orden. Y a lo mejor encuentras una de las frases del Papa Francisco. Cuando él viene a México, en el sexenio pasado, sus homilías, sus discursos son espléndidos, porque trata el problema social. No se les dio mucha importancia, porque habló de la pobreza, habló de la desigualdad, habló de los jóvenes, habló de las mujeres, de las violaciones de los derechos humanos, de los derechos humanos, del estilo de vida, fincado en lo material, en los lujos. Han estado en México dirigentes políticos espirituales de todo el mundo y muy importantes, pero creo que ninguno ha hablado tan claro sobre lo social como Francisco. Y me llamó mucho la atención esto, miren. Ojalá y lo lean los conservadores de México. Defender al pobre no es el comunista, es el centro del evangelio. Entonces, ya tenemos que aceptar que vivimos una etapa nueva, que vamos hacia una transformación, que ya no se puede estar pensando de la misma forma, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y yo entiendo, hay quienes ven afectados sus intereses, pero ya no podíamos seguir como estábamos, ya no podía seguir el gobierno secuestrado, tomado al servicio de una minoría, dándole la espalda al pueblo. Eso ya no, es lo que se aspira. Afortunadamente, la mayoría de la gente está entendiendo de qué hacen falta estos cambios. Nos ha tocado una situación muy difícil por la pandemia, pero estamos saliendo y precisamente vamos a poder enfrentar esta pandemia porque se está llevando a cabo un cambio. No se permite la corrupción, no se permite la impunidad, son nuevas reglas. Por eso tenemos presupuesto, tenemos finanzas públicas sanas. Podemos decir, a nadie le va a faltar una cama para ser atendido ante la pandemia. No van a faltar los medicamentos. Vamos a seguir ayudando a la gente porque no hay corrupción, porque estamos con finanzas públicas sanas. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.